Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Van a tener que inventar algo que no sea buenas noches, Juan Carlos, porque ya hay gente que está repitiéndolo. Por la calle me dicen buenas noches, Juan Carlos. Quiere hacer una camiseta. Que vamos a hacer la camiseta que diga eso. Acordate que va a ser un suceso. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Eso es elegancia, saber decir, ser elegante, contestar bien, ¿no? Impresiona la cifra que dice la tapa de Nuevo Mundo. Si ustedes saben que el jefe de gabinete tiene que ir una vez a la Cámara de Diputados, otra vez a la Cámara de Senadores a dar su informe. Y los legisladores le van haciendo preguntas. Bueno, una legisladora le preguntó, ¿cuántos argentinos han emigrado? Lo primero que dijo Guillermo Franco, no hay una cifra exacta, no se puede saber. Pero sí hizo un cálculo a través de datos que pudo sacar de diferentes lugares. Y en la última década se ha ido más de un millón ochocientos mil argentinos. Han emigrado. Bueno, hoy en día, y esto es una realidad por encima de las cifras, uno viaja a cualquier país del mundo, por remoto que sea, y hay siempre un argentino. La comida argentina está en todas las ciudades, asado y empanada argentino. Uno encuentra en cualquier ciudad, ciudades chicas y ciudades grandes. Hablen en alemán o hablen en inglés o en chino. Hay argentinos. La última moda es irse a Dubai, por ejemplo, o Qatar, países así, donde ganan bien y donde generalmente tienen trabajo en la industria hotelera. Hay muchos jóvenes que emigran solos. Pero estas cifras, como dijo Franco, no son oficiales. No, lo sacan a través de los padrones electorales y todas las diferentes cuestiones. Entonces, multiplican por cuatro para calcular y es la cifra que les termina dando. De cualquier forma, hace mucho tiempo, una de las notas que tenía que hacer para la ventana, era cuántos sanjuaninos somos. Porque lo que vimos acá es una parte. Se calculaba que en ese momento que un 25% de sanjuaninos nacidos en San Juan no vivían en la provincia. Si es así, hoy hemos superado el millón de sanjuaninos. Aunque hay muchos que vinieron de afuera. Y en Argentina, por ejemplo, si vos tenés en cuenta la cantidad de venezolanos que han emigrado a toda Sudamérica, incluido Argentina, y de otros países, quizás va compensando en cierta forma a los que emigraron. Acá hubo, en la primera década de este siglo, en los años 2000, hubo la llegada de mucha gente con el auge de la minería. Después se detuvo esa inmigración. Hoy creo que es un poco más la gente que se va, sobre todo gente joven. Bueno, el ranking de los países con mayor cantidad de argentinos, España está en primer lugar, después viene Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Recién después viene Chile y después Israel. Bueno, hay muchos en Australia también. Sí, en Australia está dentro de los 20, pero es después de estar puesto 12, 13 de los que emigran. En Australia se van jóvenes. Jóvenes, y se van solos. Se van solos y muy jóvenes. Sí, sí. Es muy raro que se vaya una familia a Australia. En Australia van más que todo a vivir la aventura, a hacer una diferencia económica, pero chicos entre 20 y 30 años. ¿Y algunos se quedan? Sí, a los que les va muy bien y prefieren quedarse, se quedan. Lo que pasa es que es un país que venirse para acá es caro y largo el día. A propósito de esto, ustedes saben que el Nuevo Mundo se distribuye gratuitamente y que mucha gente lo reenvía a gente que vive en el exterior. Yo personalmente he recibido cartas de Japón, gente de Australia, por ejemplo, muchos, gente de Canadá, muchísima gente, aparte de la gente de España y los lugares de destino, que lo reciben a través de un familiar y que están en contacto permanente con su provincia. Sigue sintiéndose en San Juanino. Siguen sufriendo si San Martín pierde, siguen siendo San Juanino. Pierden la patria. Y hay muchísima gente de Hachal también, sobre todo que ha emigrado. En cualquier lugar encuentra uno Hachallero. Que Hachallero es Hachallero y después San Juanino. Es de otro país. Es de otro país. Patricia Moreno. Vamos a recordar que hoy comenzó la reunión paritaria entre los riembros docentes y las autoridades de la cartera de Hacienda y Educación. Hay bastante expectativa, continúan negociando. La posibilidad de tener un bono, que ya el gobernador ha adelantado que sí va a ser, no se ha dado a conocer el porcentaje. Esto es lo que tratan de definir. Pero también están hoy tratando de determinar cómo se va a hacer el traslado de los docentes a los departamentos alejados. Hay una gran, digamos, falencia en torno a que muchos docentes no quieren tomar los cargos en los departamentos alejados por el traslado, por lo que significa especialmente el ir y venir, costos y demás. Esto es uno de los puntos, ver qué beneficio. Una situación similar a la que tienen los médicos en la provincia de San Juan y otros trabajadores que están dentro del Estado. Este es uno de los temas que van a tratar de destrabar. Como así también ver qué porcentaje se deja fijado para la negociación de enero, que dicen que será una negociación entre comillas. ¿Joana? Sí, finalmente mañana se jugará la dada de semifinal que queda de la Copa Argentina. Lo hará Vélez contra Boca y finalmente será en el Kempes de Córdoba. En un partido que trajo mucha polémica. Vélez que lo pidió jugar en fecha FIFA o los de Boca que no quisieron. Pero bueno, finalmente mañana será ese partido para definir quién va a jugar la final junto a Central Córdoba. Si bien todavía no está definida la fecha que va a ser la final, sí hoy oficialmente se dio a conocer que la sede será Mendoza. Se estipula más o menos que va a dar a jugar la segunda semana de diciembre. ¿Vélez Salfi creo que ha empatado siete de los últimos ocho partidos? Sí, es así. Vélez no puede volver a sumar de tres. De hecho tiene creo que tres puntos de los últimos siete partidos. O sea, ha ganado un solo partido, perdón, ha ganado un solo partido de los últimos siete. Ha empatado un montón. Bueno. ¿Cómo se caen los equipos chicos, no? Cuando llega esta época del año. Sí, también salió a hablar mucho el presidente y demás. Que en realidad con tanto viaje, tanta trajín, obviamente aparte de tener un desgaste físico, es un desgaste psicológico. Bueno, acá está con nosotros Diego Morales, su jefe de policía. Y antes que me detenga por haber dicho que Vélez es un equipo chico, lo vamos a presentar. Tampoco soy de Vélez, no. No, no. Buenas noches, no. ¿Es hincha de Vélez? De Boca, no. Ah, bueno. Esto es peor. Esto es peor. No, Vélez es un equipo grande que esperemos que gane su próximo partido de la Copa Argentina. No, eso no. Yo creo que no. Bueno, Juanca. Sé que hay una fuerte presión de los gobernadores, incluso hace un ratito nada más salió una información que se habían reunido porque quieren que salga el presupuesto. Y en este momento mi ley está evaluando si al final va a ceder o no porque no viene solo lo del presupuesto. Mi ley necesita que salgan algunas leyes y que no salgan otras leyes. Como por ejemplo hoy se cayó la sesión donde iban a acotar el DNU para canje de deuda. Iban a rechazarlo. No dieron el quórum, pero los gobernadores quieren a cambio el presupuesto. Y está en esa discusión. Bueno, yo creo que mi ley es más que un economista. Es un político que sabe de economía, pero es muy hábil políticamente. Hoy se reunía la Unión Industrial. Creo que tuvo el gobernador ahí. El gobernador Marcelo Orrego estuvo junto con otros gobernadores en una mesa en donde hablaron principalmente de lo que podía ofrecer cada provincia. Orrego principalmente habló de minería. Bueno, el presidente no estuvo. Y tampoco Caputo, es decir, desautorizó la reunión. El tema es que los industriales están molestos por la apertura que va a haber, supongamos ahora, que se abre mucho la importación de productos. Se habla de un acuerdo con Estados Unidos, con Canadá para el libre comercio. Y esto liquidaría buena parte de la industria. Una experiencia que se vivió en el tiempo de Menem. Desde el gobierno dijeron que llevan 10 años haciendo diferencias. Y desde los industriales le dicen, no, lo que nosotros queremos es igualdad de condiciones. Porque el que trae productos de afuera y solo paga el IVA, se ahorra un montón de impuestos que sí están acá. Entonces, al menos en impuestos que sean equiparables lo que se trae y con lo que se le cobra a los industriales. Bueno, este es el tema. Ahora, digo que es un político hábil porque inmediatamente plantea un tema que sabe que tiene repercusión. Por ejemplo, el caso de los detenidos en la cárcel. Principalmente, él puso de ejemplo, Milay puso de ejemplo lo que pasa con Cantero, el jefe de los monos. Que ya van 8 pedidos de cambio de sexo. Porque lo que quiere es visitas de sus novios. Novios, entre comillas, porque ninguno es su novio. Son sus... Son sus alternos. ...lubartenientes, sus alternos. En donde quiere reuniones para dar indicaciones de cómo seguir manejando todo el tema del narcotráfico en Rosario. Entonces, dice Milay, los que accedan a esto no van a poder cambiarse de penal. Bueno, este es un tema que demuestra cómo se plantea. Un tema que socialmente tiene mucho más impacto que el de un grupo de industriales. Aunque los industriales tienen derecho a defender sus producciones. Hoy, digamos, si yo le echo un grito de Nasti, tengo 50% de impuesto, y hay otro país donde no se cobra impuesto, se cobra un 10%, lógicamente tengo una desventaja. Ojo, la mayor parte de los industriales apoyan a Milay. Lo apoyan, pero que se defienden sus intereses. Por supuesto, pero no es que esté en un campo, que voy a decir, Milay, está yendo a un campo contrario a él. No, de ninguna manera. A un campo favorable a él. Pero estos temas que se van planteando en la sociedad tienen mucha repercusión. Como todo lo que se ha dicho en materia de delitos en los últimos tiempos, ha tenido una recogida favorable. Fíjate cuántos presos piden cambio de género y ser trasladados. No. Cinco en el país. Seis. Cinco. Bueno, es el tema principal de hoy. Hoy es el tema del que habla la gente. Y por eso es la habilidad de plantear un tema que apaga a otro, aunque el otro sea más importante. Patricia. Hoy, desde las 10 de la mañana, hubo una situación que llamó bastante la atención porque la tranquilidad de la Avenida España se quebró con el ondular de las sirenas. Y vieron allí un desfile de más de 10 unidades que son el nuevo servicio de emergencias que tendrá la provincia a partir del mes de diciembre. Son ambulancias completamente diferentes, son todas rojas a diferencia de las que tenemos actualmente en emergencia 107. Hoy se presentaron de esta manera. Mañana hay una reunión porque la empresa se tendrá que sentar junto a la subsecretaría de trabajo y las autoridades de salud para saber qué va a pasar con aproximadamente 100 personas que tienen hoy emergencia 107. Lo que dice el pliego es que un 40% de estas personas tienen que quedar en planta o por lo menos van a estar trabajando mientras se hace el traslado para que puedan seguir funcionando y estén operativas. Pueden, y esto es lo que van a tratar las autoridades, que se absorba un poco más de personal para que queden inmediatamente funcionando con la gente que ya sabe el manejo. Así que mañana será esta reunión entre Salud, ATSA y la nueva empresa de emergencias. De cualquier forma, Patricia, el número 107 sigue vigente. Claro. Lo que cambia es la empresa prestataria. Claro. La línea de emergencias telefónicas sigue siendo 107 y ahora se llama... ¿Y el servicio es 107? Es como el 111, son números de la provincia. La emergencia 107 es el teléfono, pero la empresa tiene rojo salud, me parece que sí. Claro. Y cambia por actuar empresa, que no era 107 tampoco. Era SMI. SMI. Claro. Esta es una empresa creo que de origen colombiano. Los que han venido. Sí. Bueno, Joana, ¿qué pasa en el deporte? Sí, después de cinco años San Martín, este fin de semana habilitará su popular sur para sus hinchas. Realmente los verdinegros necesitan el apoyo de todas las personas este fin de semana, ya que jugarán con Nueva Chicago esta vuelta y necesitan sí o sí el triunfo. Así que desde la comisión directiva decidieron habilitar esa popular que no estaba habilitada, como dije, desde el 2019, que era usado normalmente por el público neutral. Cuando venía algún equipo grande que San Martín estaba en primera división. Así que este fin de semana se podrá también acceder a esa parte de la coche. San Martín juega bien. Y eso está reconocido incluso por periodistas de otros lados. Sí. Le falta tal vez un goleador. Y aprovechar las oportunidades. Y aprovechar mejor las oportunidades. Tiene mucha llegada, pero no. Tiene llegada, ¿no? Aprovechar las oportunidades, sí. Yo creo que al menos si se traía un empate, que habría sido muy merecido, de Nueva Chicago estaría en posiciones con un simple empate de pasar. Lo mismo no está difícil. No. No, tiene que ganar 1 a 0 o 2 a 1. Con eso pasa. Ganando pasa. Ganando pasa. Es así. Esto es así. Pero el empate lo perjudica. No, por eso. Si empatan con el triunfo antes de los otros, suman 4 puntos y uno San Martín. Sí. Muy bien. Seguimos. Bueno, dentro de los que hablábamos recién, de las paritarias y los bonos, le consultamos Nuevo Mundo a los otros poderes. En general, porque ya Chimbas ha dicho que a los contratados le va a dar 100 mil pesos, que está viendo qué es lo que hace con los que son planta permanente. Pero tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial dicen que va a ser muy similar a lo que termine dando el Gobierno Provincial. Están esperando que lo haga el Ejecutivo y después van a seguirlo en la misma tónica. Lo que no todos los municipios están hoy en condiciones de dar bonos. Del programa de ayer quedó mucha gente en duda y me lo han planteado en la calle. ¿Cómo? Hay una jubilación máxima, un millón, seiscientos, millones o algo así. ¿Cómo puede ser que alguien cobre 20 millones? Esto no lo entiende mucha gente y es difícil de explicar porque resulta que no es una jubilación común. Lo que pasa es que ahí nomás te ponen lo que son regímenes especiales. Claro. Regímenes especiales es decir que son gente normal, pero son más normales que otros. Claro. Entonces, no tienen límites con una jubilación y te dicen, bueno, porque aportamos más. Lo mismo no compensa aportar más con la diferencia que hay de jubilación porque ningún sistema jubilatorio hoy, con la cantidad de años que una persona pasa jubilada, puede cubrir, pagar jubilaciones de 4, 5, 8, 10 millones de pesos. Pero si a cualquier trabajador le dicen, vas a tener que aportar el 20% y vas a tener después una jubilación de 20 millones de pesos, seguro que lo hacía. Y además muchos de ellos han estado 7 días en el gobierno, como el caso... Eso ni siquiera es una jubilación. Eso es un... Eso es una... Es una cuestión honorífica que se da, pero no importa los aportes. Claro. Es decir... Esto es lo ridículo. Eso es porque, como llegó a ser presidente o vicepresidente, le dan esa pensión o graciable a él. Bueno, a propósito de esto, está, decíamos recién Diego Morales, que es un jefe de policía. Yo creo que un policía a los 50 años está en la plenitud. Sí. Física, intelectual, mentalmente. Y con experiencia. Y con experiencia. Pasarlo al retiro me parece que no sé si es. Esto independientemente que los afecte personalmente. Sí, sí. Pero es lógico que uno confía en un policía y aprobado. A ver, el policía federal tiene un régimen que ellos son... Tiene un voluntariado que pueden seguir por un lapso de cerca de 15 años más prestando el servicio ordinario o el servicio común. Siempre y cuando vayan rindiendo las condiciones físicas necesarias para estar en el cargo que vayan desempeñando y ellos lo aprovechan para seguir escalando en su jerarquía. Cerca de 15 años más pueden estar en la jerarquía. Porque en esto no es por edad, sino por años de servicio en la Policía de San Juan. La Policía de San Juan es por años de servicio, sí. Yo creo que está bien que se jubile. Por ejemplo, especialmente en el sector docente, y lo digo porque tengo cercanos, muy cercanos que son docentes, están esperando jubilarse, porque lógicamente una maestra que está al frente de un grado, no sé, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuando una mujer ya es grande, no aguanta tanto. Pero hay muchas funciones que sí pueden desempeñar. En el caso de los policías quizás no puede hacer una consigna en donde se pase 8 o 10 horas bajo el sol, pero sí hay cuestiones que se podrían llegar a hacer. Y sobre todo en la parte criminalística, por ejemplo, pueden estar. Y también la parte organizativa, podrían estar en otros sectores que no serían expuestos en la sociedad, pero sí enseñando o haciendo alguna actividad que es propia de... Pero pueden contratarlos. ¿Tienen que retirar o no? Llegan a sus últimos... Es que ya tiene sus días a... La gran mayoría, yo he tenido compañeros que les cuesta muchísimo, porque es lo único que saben hacer, y porque la intensidad que se ha puesto en los últimos tiempos, esta plana mayor o el estado mayor, ha tenido una intensidad muy fuerte, que ni siquiera ha estado descansando sábado o domingo, depende lo que le ha ido pasando, y bueno, no ha tenido esa intención de irse. De hecho, hay mucha gente que tiene acumuladas las licencias y las termina entregando. O sea, termina perdiendo licencias, meses de licencias, porque le gusta seguir trabajando en el cargo que tiene. Bueno, Patricia, ¿tenemos algo más? Sí. Ustedes saben que la provincia autorizó a el incremento del pasaje de taxis y remis a partir del 2 de diciembre, se va de 700 a 900 pesos. Situación que fue aprovechada por la gente de Atapi, dijo, a este la nuestra, vamos, vamos a nuevamente solicitar un incremento del pasaje de colectivos. Cuando llegaron, la gente de Tránsito y Transporte les dijo, señores, en el pliego dice que ustedes tienen que tener el 100% a esta altura de las unidades con aire acondicionado y es el 40% lo que hay en la provincia ya con estas temperaturas. Así que cualquier pedido va a quedar acondicionado a que cumplan con lo que dice el pliego. Aire acondicionado ya tendrían que tener todas las unidades, así que ahí quedó la intención de la TAP. ¿Joana? Sí, en el estadio La Superiora se jugó ayer y empezaron a jugar la final de lo que es el torneo oficial local de hockey sobre patines. Todos son los equipos que la están jugando, hay que tener en cuenta que siempre es al mejor de tres. En este caso, ayer Olimpia y Richez Zapata en un partidazo y con muchísimos goles, terminó 7 a 5 imponiéndose Olimpia sobre Richez Zapata. Este miércoles volverán a jugar de ganar los turcos quedarían obviamente campeones y serían bicampeones sanjuaninos y de ganar Richez Zapata obviamente se juega el tercer partido el viernes. Mañana tenemos la última semifinal del concurso de intérpretes. Es así, mañana miércoles tenemos concurso de intérpretes, es la última semifinal. Ya vamos a conocer a todos los finalistas que la final ya está predispuesta, va a ser el día 15 de diciembre y mañana vamos a conocer a quienes van a ser todos los finales. Se viene un torneo de pádel que va a tener bastante repercusión. El torneo de la A1 es la segunda categoría mundial de pádel. Van a estar a partir del lunes de la semana que viene durante toda la semana en el Estadio Aldo Cantoni con su pareja que es la figura, que son los mágicos le dicen. Es increíble ahí, no sé si después se puede ver una imagen, sobre todo porque es Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso. Tolito Aguirre, vos lo ves, no tiene pinta deportista, bastante gordito, pero la calidad que tiene hace cosas impresionantes. Así que creo que va a ser, pero aparte con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica. El pádel, yo creía que era un deporte que tenía los días contados, sin embargo se está imponiendo. Hay una nueva era del pádel con canchas nuevas, ya no te lesionás las rodillas como era antes con el cemento y han vuelto a jugar mucha gente. Y es que parece que llegar en el tenis cuesta mucho. En cambio en el pádel se puede jugar a cualquier edad. Hay más gente hoy que juega pádel que la que juega tenis, creo, ¿no? Sí, porque tenés la pared que te devuelve cuando se pasó la pelotita, en el tenis no. Claro, es así. Bueno, si vemos la página 2, que siempre me gusta mostrarla porque es parte de nuestra historia y sobre todo porque se está haciendo, se está transformando mediante inteligencia artificial todas estas viejas fotos tomadas en blanco y negro, una versión en colores. Allá sobre el margen izquierdo de la pantalla aparece Federico Cantoni. ¿Qué está haciendo Federico Cantoni? Sobre el margen derecho aparece su esposa, Graciela Sibaira de Cantoni. En el medio están los profesores de ruso que le enseñaban el idioma porque Cantoni se iba a ser el primer embajador que tenía la Unión Soviética. En general, las embajadas llevaban 5 o 6 personas. La Unión Soviética era muy pobre, había pasado dos guerras mundiales y había problemas de dónde alojarlos, darles vivienda, darles comida. La delegación que acompañó a Cantoni fue de 50 personas, estos eran los inscritos. Algunos no lo pudieron aceptar, se quedaron. Pero la mayoría, muchos de ellos eran sanjuaninos. Entre otros, Pachacho Varas, entre otros, un mozo salvador argentino. Aparte de los que tuvieron cargos importantes, iban mozos, iban valet, iban choferes, iban todos. Tres meses estuvo don Federico ahí y dijo, esto no es para mí, la embajada. Se fue a Italia a recorrer cosas y quedó Leopoldo Bravo, que era un joven diplomático, a cargo de la embajada. Y ahí comienza la carrera política de Leopoldo Bravo. Por eso esta foto tiene la importancia histórica. Federico Cantoni aprendiendo ruso antes de viajar. Bueno, Juanca, se suma a nuestra mesa. Natalia Núñez, doctora en Astronomía, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas. Muy bien. Patricia Moreno. Vamos a destacar que ya está terminando su trabajo. Personal de bomberos que tuvo que acudir a calle La Legua y ruta 20, donde en el barrio Aires de Campo se produjo un incendio. Rodeado de las propiedades, que son algunas privadas en esa zona, hay una finca. En esa finca, en el medio, comenzó un incendio bastante importante. Una persona trató de limpiar el terreno, cosa que ya se les ha dicho que no, quemando. Y las llamas se fueron a los vecinos. El agua de las piscinas tuvo que ser lo que utilizaron para tratar de sofocarlo. Han estado trabajando parte de la tarde porque realmente el viento nunca cesó. Y las llamas alcanzaron, como ustedes están viendo allí, parte de lo que es la parte verde de las propiedades que están alrededor de esta finca, que desgraciadamente tomó fuego. Así que vivieron momentos bastante peligrosos la gente que veía que el fuego ya llegaba a las viviendas. El problema es que no se los culpa al que lo inició. Es un problema cultural, pero la cultura entra también mediante leyes. El peligro que hace pasar a las inmediaciones, a todo el mundo, porque el bombero que se involucra. Ahora no hemos tenido pérdidas de ningún tipo ahí, ni animales, ni de casas, ni de viviendas. Lo único que molesta es la columna de humo y todo eso que ha generado. Pero ya ha pasado en ese mismo lugar, ya ha pasado años anteriores. Y gente que ve en el medio dicen que después de que el incendio está a 10 metros, 12 metros, pierden una cantidad de cables tremendo, máquinas, mangueras. Les cuesta. Yo no digo que tengan una pena de cárcel si es un problema cultural. Pero algo, señores tienen que responder, páguenme con lechones, con lo que sea, pero algo a quien le ha causado un daño. Porque ellos lo hacen para ahorrar dinero, desmalizando el campo. Pero está perjudicando a otro. Ahora, si hay que hacer toda una acción judicial, que puede demorar meses o años para llegar a resarcirse, no es lógico, tiene que ser algo mucho más automático. Es como los animales sueltos en la ruta. Una vez que esté el animal suelto y mató a alguien, todos nos sacamos la vestidura. Y a la semana nos olvidamos. Cambiamos de tema. Sí, sí. Es difícil controlar eso también. Bueno, algo de relación tiene que ver con este tema. Porque el fin de semana hubo dos operativos, en uno, cuatro ciclistas en la zona de Barrial. Llegaron dos. Los otros dos equivocaron el camino de regreso. Tuvo que ir al helicóptero a buscarlos. Y también, un día antes, una camioneta Jeep, en un lugar de muy difícil acceso, a una altura bastante importante. Una persona tuvo un accidente con quebradura expuesta. Y llegar en vehículo con alguien con quebradura expuesta, que va a ser muy difícil, tuvo que ir también al helicóptero. Sí. Es decir, tiene relación también con todo esto, en donde tiene que actuar toda una serie de operativos. Para rescatarlo. Sí, la participación del helicóptero en este caso fue fundamental para nosotros, como rescatistas, porque nos salva mucho, porque tiene una visión que nosotros, desde el terreno, no la podemos tener. Inclusive, el primer día, el rescate ya sabíamos el punto, nada más que era muy alto. Y el helicóptero tuvo que entrar muy liviano. Tenía que sacar todo lo que es equipamiento. e ir con una sola persona más que era. Y no es tan bueno que el piloto viaje con una sola vez. Le pasa algo al piloto, no tiene copiloto. También representa un peligro importante. Y va con un médico para poder asistir. El problema del viento a él le favorece entrar muy liviano. Por eso el día sábado hace el ingreso con poco equipamiento y muy liviano. Un riesgo importante. Y el segundo día era ya de búsqueda, hacer un sobrevuelo, peinar una zona determinada, cerca del río Saso, porque estos ciclistas, por la imprudencia de ellos, habían desviado el camino. Dos llegaron bien, dos llegaron, estaban perdidos, pasaron una noche perdidas. ¿Qué se moviliza ahí, aparte del helicóptero? Se montó un operativo por tierra, grupo especialjeras, policía montada, policía rural, investigación, la parte investigativa para saber los perfiles de quienes estamos buscando. Y en esa parte, en esa zona, que están muy acostumbrados, se convocó a algunas entidades como son los enduristas, enduristas que hacen esa zona. Entonces, se convocó a los enduristas. Cuando ocurre a estos tipos, también convocamos a los canes para ir y soltarlos en un lugar determinado y que nos den un sentido de orientación en la búsqueda. Y bueno, hay mucha gente que va a caminar la zona porque son zonas pedregosas, que por ahí no pasan ni las motos, ni los jeeps. Y ellos lo hacen en bicicleta. También involucramos bicicleta en el terreno. Ahorredor de 30, 35 funcionarios en primera instancia. Y que si esto se hubiera alargado en el tiempo, hubiéramos metido un poco más. El helicóptero fue... Se le consulta al piloto. El piloto ve si la zona es viable para hacer un sobrevuelo. Y bueno, hizo el sobrevuelo. Los ve, se divisó desde arriba a estos dos ciudadanos que estaban totalmente perdidos porque iban hacia otro sector. Ni siquiera el camino de retorno estaban haciendo. y bueno, se los extrajo del terreno sanos y salvos, inclusive con las bicicletas y todo. Fueron extraídos. Y el día anterior, también el piloto muy hábil, Alfredo Díaz, que en los dos días ha participado él, ha sido el protagonista y que sabe mucho y conoce muy mucho del terreno. Lo extrajo, lo depositó directamente en el hospital Chausen donde hay un helipuerto. y bueno, tenía pies y manos quebradas porque le había pasado el jeep por encima. Haciendo cosas que, aventurándose a hacer cosas que no corresponden. Yo creo que San Juan es un sitio donde la aventura no debe estar prohibida nunca porque es un lugar que se presta a eso. Ahora bien, todos no tenemos por qué pagar las aventuras. Creo que en cualquier lugar del mundo, cualquier país de cualquier signo no se deja de rescatar a las personas. Pero en cualquier país le llega después la factura. Sí, pasan facturas. Y estoy hablando desde izquierda que sea en Cuba o que sea en Estados Unidos. La factura llega. Yo creo que si uno le traslada el costo del operativo a una persona común, asalariado, sería prácticamente imposible de realizar. Por ahí se pueden hacer algunas tareas comunitarias o que algo les cueste que no sea tan fácil que contraten un seguro porque en esto también hay seguros que aseguran y qué es lo que hace. Les pide una cierta condición física que vayan con guías de montaña, qué trayecto van a hacer, que avisen a las autoridades. El seguro establece y si ven que es muy peligroso no los autorizan directamente, no te doy cobertura. Hay unos seguros que establecen eso. En este caso, nada, no tuvimos nada. Pero independientemente de los valores que se puedan gastar en un operativo, también hay gente que arriesga su vida. Y sí, siempre va a depender del lugar donde rescatemos. Si es la montaña hay filos que corren riesgo el rescatista, porque hay lugares donde no nos podemos enlingar, bajar en cuerdas. Siempre hay un riesgo. Con el helicóptero lo hemos vivido muchas veces porque en este caso y que la imagen lo muestra, nosotros hemos podido asentar los patines del helicóptero. Ahora, hay muchos lugares donde el patín no se ha podido asentar y hay que bajarse con extremo cuidado, subir a la víctima y eso implica un riesgo porque a medida que el helicóptero baja y desciende tiene que tener toda la potencia, algún movimiento mal calculado. Nos ha pasado por ejemplo en el rescate en el mercedario cuando extrajimos el cuerpo de la tucumana que estaba perdida por sacarlo. Nos hubiera corrió un peligro muy fuerte. De hecho, nos metía de a uno el helicóptero en este caso, bien liviano y de a uno con poco combustible y cada vez había que cargarle combustible que cada vez que hacía el transbordo. Estaba en límite de altura, ¿no? Y claro, porque son helicópteros que no están tan preparados para esa altura, no están tan preparados. Cuando pasó lo del cerro mercedario con estos dos chicos que a principio de año se habían extraviado en la cumbre, tuvimos que contratar el helicóptero de la provincia de Mendoza que estaba especializado y que el piloto aparte hizo una maniobra muy intrépida en ese momento con mucho viento, bajó los segundos necesarios y volvió a retomar que fue un riesgo que él decidió tomar el piloto en ese momento y gracias a Dios extrajo a la chica que era la más complicada que tenía. Anoche estuvo con nosotros Walter Gallardo que es un piloto avesado, muy avesado, con mucha experiencia y le preguntábamos cuántos helicópteros tiene la provincia y nos dice uno. Bueno, ese helicóptero está fundamentalmente destinado a cuestiones médicas supongamos en Sierra de Chávez un parto se complica y hay que sacar a la señora traerla a la ciudad si al mismo tiempo está rescatando un aventurero ¿cuál es la opción? Y él nos dijo directamente vamos a rescatar a la señora que nos disculpe la aventurera pero es una aventura la prioridad es una señora que se le complica el parto y esto al tener un solo helicóptero este es el tema se puede llamar a otra provincia lo que sea pero una máquina cuesta entre 7 y 10 millones de dólares pero aparte necesita mantenimiento entonces cada tanto está 10, 20, 30 días por la provincia y la preparación que tienen que tener permanentemente los pilotos y todo eso esto es así hay 3 o 4 temas Diego que quisiéramos charlar enseguida pero presentemos un poco a Natalia Núñez doctora de gastronomía ayer precisamente estaba hablando con alguien que venía de China y dice que está asombrado en lo que hace a obras públicas lo que se está haciendo en China dice supera totalmente lo que pasa en Europa e incluso en Estados Unidos bueno la verdad que eso es impresionante en todo momento yo en la ciudad que estuve residiendo que se llama Changchun justo estaba cerca del observatorio que hay en un parque nacional y hay todo un paseo de unas 10-15 cuadras y todos los días había algún tipo de obra refacción de veredas arbolado el parquizado todo el tiempo y se trabajaba continuamente es decir así que no se terminaba bueno si eso es impresionante impresionante los edificios todo eso es impresionante la tecnología en eso esa ciudad que parece una ciudad chica de Changchun cuánto habitan más de 9 millones de habitantes y para ellos es una ciudad pequeña ¿cómo se hace para gobernar me imagino ciudades tanta gente ¿no? es una cuestión de organización son muy disciplinados una sociedad muy disciplinada no cuesta tanto ¿qué es lo que fue hacer a China? bueno yo el año pasado me presenté una convocatoria que organiza la Academia de Ciencias Chinas para investigadores extranjeros es una convocatoria de la presidencia de la Academia de Ciencias Chinas que otorga becas para hacer estadías de investigación para investigadores ya digamos que hayan estado trabajando en una determinada área o también para aquellos que están iniciándose en algunas en algunas áreas científicas y que tengan algún tipo de convenio con China entonces yo me postulé para colaborar en uno de los proyectos que tenemos en el observatorio Félix Aguilar que está relacionado con lo del láser satelital es uno de los proyectos que dio origen a lo que ahora es CAR para la parte científica trabajar en eso y la parte de gestión como vicedecana de la facultad para generar una serie de actas para realizar actividades académicas y de investigación entre la facultad y el observatorio de Chanchun así que yo estuve tuve una estadía de dos meses esas becas son con un mínimo de dos meses puede ser hasta un año que uno pueda llegar a estar haciendo esa estadía y bueno desarrollé las actividades de investigación ahí en el observatorio ¿qué tecnología tienen? es impresionante sí, es impresionante ahí en el observatorio uno de los equipos de investigación trabaja en la parte de óptica y estaban desarrollando detectores CCD que son los detectores que utilizamos en cualquier tipo de instrumental para adquirir imágenes y eso lo estaban desarrollando con una empresa privada es decir una asociación entre la Academia de Ciencias y un privado y bueno de última generación todo el equipamiento y bueno en ese proyecto por ejemplo tenemos la posibilidad ahora de que participen ingenieros e investigadores de los observatorios nuestros acá del observatorio Félix Aguilar de la facultad y también de Casleo ya que también Casleo es parte de la universidad es un observatorio dependiente de la Universidad de San Juan también ¿tuvo posibilidad de charlar con la gente? ¿cómo es el contacto humano con ellos? porque nos contaba gente que está en Barrial que es gente muy correcta pero que no se integraron a la comunidad bueno a ver la gente que está trabajando ahora en Barrial son técnicos que están encargados del montaje del radiotelescopio en el caso mío yo iba a trabajar con la gente que está en los proyectos de investigación de las diferentes áreas del observatorio tanto ahí en Chanchun como en Beijing donde está el grupo de investigación de CAR y obviamente bueno el trato ellos son muy cordiales en todo lo que y muy respetuosos obviamente obviamente que en inglés y bueno con un traductor también me compré un aparatito traductor principalmente para las reuniones y todo eso pero bueno sí muy cordial de todas maneras digamos en mi caso los dos meses que estuve ahí viajando ahí también un par de ciudades para contactarme con otros equipos de investigación anduve moviéndome sola digamos salvo en Beijing que sí estuve más en contacto con la gente del equipo de CAR pero digamos es diferente la relación que se puede generar con la gente que está trabajando ahora en Barrial porque son es una empresa contratista que la Academia de Ciencias hay gente dentro de de toda la propaganda que se ha hecho de uno o de otro lado que piensa que cada vez que se hace un acuerdo científico depende del origen como que venden vienen a invadirnos y como que son sectores militares esto es científico me imagino si nos referimos al proyecto CAR sí es totalmente científico es más en más de una ocasión el observatorio la facultad y la universidad han salido a demostrar justamente esta situación ¿y la universidad va a poder usar ese observatorio? sí, sí, obviamente nosotros en estos momentos ya la universidad cuenta con un equipo específicamente para CAR que son dos investigadores del área de radioastronomía dependientes de CONICET dos personales contratados que hace poquito han ingresado también para CAR que justamente una de ellas va a estar encargada de la parte de todo lo que es la programación que se va a utilizar después para el uso del radiotelescopio y el otro es un ingeniero que también va a empezar cuando ya termine esta etapa de instalación con todo lo que tiene que ver con la etapa de instalación de receptores y todo eso es decir la idea es que desde Argentina nosotros tengamos gente trabajando en las diferentes áreas que van a hacer la elaboración del proyecto lo que está en barril es para escuchar más que para ver exacto exactamente si el radiotelescopio lo que hace es detectar señales de diferentes fuentes astronómicas y es lo que se va a poder analizar tanto la gente de Geodesia que es el grupo del observatorio que ya viene trabajando hace décadas en esa temática como la gente de radioastronomía que son los nuevos investigadores que han ingresado al observatorio bueno vamos a otro corte te parece hay novedades de la paritaria no sé si querés ahora o cuando empiece el otro corte no ya los largamos bueno vamos a destacar que culminó la reunión paritaria van a reanudar las negociaciones el día lunes se llevan una propuesta el gobierno les ha ofrecido un 2% para el mes de diciembre de recomposición más 1,5% para el mes de enero y un bono de 80 mil pesos los gremios han dicho que consideran que no es suficiente pero que lo van a consultar con las bases y el lunes 2 de diciembre a las 14 se vuelven a reunir para llevar la respuesta en torno a este ofrecimiento que dio el gobierno muy bien presentamos también Cristian Morales concejal de Rivadavia muy bien volvemos a Diego Morales hay mucha gente como su jefe de policía porque Diego tiene otras funciones también es de los que siempre acompañan todo operativo que haya si hay que subirse un helicóptero es el primero si hay que bajar por una cuerda es el primero pero es además el subjefe seleccionado por el señor gobernador como subjefe de la policía hay mucha gente en comisaría en este momento muchos detenidos bueno nosotros desde la pandemia que teníamos un protocolo que se debía esperar aquellos condenados debían esperar para hacer el ingreso al servicio penitenciario tenían que tener para qué para que no contagiaran a los internos entonces no se ha disuelto eso y aún todavía lo seguimos todo condenado a una comisaría depende la jurisdicción donde se encuentre este y el servicio penitenciario a medida que va teniendo cupos nos va recibiendo este el tengo entendido que para ahora para diciembre se va a abrir un nuevo pabellón que no le están llamando pabellón pero bueno se va a abrir un nuevo pabellón que más o menos va a alivianar un poco porque ellos también tienen una superpoblación no sería lo ideal mantener un condenado en una comisaría por cuanto por ahí el guardia cárcel o el carcelero que nosotros tenemos no estaría en la preparación necesaria son policías son policías este condenado recibe comida mañana mañana tarde y noche o sea recibe tiene visitas todas estas cosas no estamos en la preparación no tenemos los lugares pero se van a ver solucionando sacando los más complicados que vamos teniendo Diego la pregunta es porque precisamente ayer ante ayer en la capital federal se fugaron una serie de gente detenida que era peligrosa decía no condenados no acusados de asesinato ni nada de esto pero con mucho prontuario de robos pero estaban debajo de un puente en una construcción muy precaria donde habían colocado contenedores que hacían de celdas esta es la realidad hoy del servicio pericencial en todo el país está sobrepasado está sobrepasado está sobrepoblado en todas las y de hecho el otro día tuvimos la visita de los derechos humanos donde hicieron observaciones sobre ese tema para para que este bueno pero se está dando soluciones cuando se estaba construyendo se sigue en ese para obtener y también hay un proyecto de poner contenedores los contenedores por ahí son una solución porque son módulos ya hechos con aire acondicionado o sea con las comodidades que puede necesitar una persona para que lleve su condena lo que pasa es que con la tecnología quizás hay cierto porcentaje de detenidos que no son peligrosos que podrían estar en sus casas claro a través de la pulsera electrónica también eso que uno los puede ir monitoreando como se hace con las prohibiciones de acercamiento con las prohibiciones de acercamiento nosotros tenemos aquel que tiene la pulsera por la peligrosidad y que si se arrima nos ponemos en alerta mandamos el patrullero y bueno o lo entrevistamos inmediatamente nos decían que hay detenidos que tienen menos de un año o dos años de condena y podrían estar tranquilamente desde su casa controlados exactamente aprenderían menos claro aprenderían menos si, si eso sería una solución también para que no tener esta superpoblación que estamos teniendo y ese es inconveniente bueno ¿cómo es el tema este Juanca de que cuando el perro se caquita el dueño tiene que levantarla ¿no? hay un proyecto en la municipalidad de Río Avia presentado por Cristian Morales explícanos un poco Cristian bueno este proyecto lo comenzamos a trabajar con varios actores con uniones vecinales proteccionistas también el secretario de ambiente donde encontramos una problemática charlando con los vecinos más que nada cuando concurrían a las plazas recuperando la familia la plaza el espacio público se encontraban con este inconveniente el bebé que venía lleno de la sed de los perros en un barrio fuego me encontré con un chico en silla de ruedas que también comentaba la problemática al pasar por encima de la sed de los perros entonces empezamos a trabajarlo y vimos que podíamos llegar a armar una ordenanza más para tomar conciencia que otra cosa este proyecto lo presentamos en septiembre lo presenté desde mi autoría pero lo presentamos con todo el bloque de Cambia San Juan en Río Avia fue aprobado por unanimidad y hasta con fuerza de ordenanza el E3584 básicamente nos establece que si salimos a pasear el perro yo me tengo que hacer responsable con una bolsa o con papel de plástico lo que sea para tratar de levantar y no dejar ningún rastro ¿para perros? porque también uno por ejemplo ve carreteras tiradas por caballos que no tendrían que estar porque está prohibido está prohibido pero dentro de la ordenanza lo hemos contemplado también por más que esté prohibido es una realidad que hoy están de que también se tienen que hacer cargo de eso porque es algo que todo el espacio público nos merecemos en este caso un departamento más limpio como es la premisa del intendente M2 que es una ciudad bastante agradable y limpia para los ciudadanos y esto ayudaría a mantenerlo ahora yo no entiendo eso está prohibido pero están o están prohibidos o no están creo que yo tengo mentalidad de ingeniero y soy cuadrado pero si está prohibido no puede estar pero está entonces alguien está fallando alguien no cumple con su deber los caballos no están preparados para andar por el pavimento con 40 grados tirando pero aparte el estado que uno los ve a esos animales están sin alimentación muchos de ellos y los castigan inhumanamente por eso que mi indignación es que están pero no están ojo y sacan la basura de acá y la tiran a la vuelta yo digo denle un crédito a esa persona que compre una motito o algo y que tire en lugar de un animal si debería deberíamos tomar también un poco más de conciencia en eso que es un animal y que no está no es su función la ordenanza ¿qué sanción tiene previsto más allá de que sea educativo? hay una sanción económica que va a ser un proporcional de las UTMs nuestras pero más que nada hemos hecho mucho a pie en que si a mí y Cristian Morales me encuentran en esta infracción yo voy a tener que hacer un trabajo comunitario y devolver un trabajo hacia este espacio verde por ejemplo que yo estoy contaminando con enlace de los perros por eso te digo que tiene un objetivo más de concientización para explicar que no es solamente dejar tirado el excremento del animal sino todo lo que lleva atrás que por atrás vuelven el niño que se lleva la mano a la boca y intentamos hablar de una prioridad de hasta de intoxicación o de problemas de salud o como en este caso de mi amigo que con silla rueda tenía el contacto directo con él Cristian ¿hay muchos perros criados en la calle en Tribadavia? como charlábamos recién yo no sé si hay crías en la calle pero si tenemos en mi cuadra hay un perro que lo alimentamos todos y que no es de nadie todos le dan agüita todos le dan comida pero no ingresa a ningún domicilio yo creo que en todos lados estamos padeciéndolo a eso no siempre esos perros se dejan esterilizar entonces ahí si nos presentamos con alguna problemática de cortar esto de los perros callejeros pero si hay hay bastante yo justo estaba en España hace cuatro años antes de la pandemia y a una señora de ochenta y tantos años se la llevaron detenida por darte de comer a las palomas fíjense lo que es en Madrid ojo porque hay una ordenanza que dice que no se le puede dar de comer en la calle a un animal que puede ser una plaga y las palomas están consideradas plagas bueno esta ordenanza que tenemos los riovaviense de hace unos meses en otro punto del país está totalmente ya aceitado que sabe que si salís a pasar el perro vos tenés que salir equipado para llevarte la ley tiene que estar amparada por algo que sea riguroso si no se va a cumplir es como hoy en día ¿cuántos automóviles circulan con la RTO? ¿cuántos? uno los ve que no pueden traer RTO pero bueno es una realidad Patricia la última el ministro de turismo de la provincia Guido Romero comentaba hoy día que estaban esperando que antes de terminar el mes llegaba la misión de la UNESCO para determinar que se va a hacer con los domos que están en Ichihualato que dijo que serían una alternativa si se puede y no entorpecen y no perjudican para el alojamiento en el departamento de Valle Fártir el problema es que esto se ha demorado va a terminar el año no ven todavía que hay un avance de la comisión de la UNESCO para llegar y definir motivo por el cual dice bueno también está las obras que ya tienen un 75 80% de avance podrían perjudicarse porque si no se terminan se van a deteriorar así que están pidiendo y esto es lo que van a hacer en una nota en los próximos días a Nación que les ayude a destrabar esto que es o terminar las obras o bajarlas porque algo tienen que hacer pero lo que no se puede es perder la declaración del patrimonio de la unidad por eso tienen que esperar que venga la UNESCO si no no pueden hacer tocar ni una piedra si para terminar haciendo un pimpón en general Natalia se está hablando mucho de minería la facultad de ciencias exactas tiene carreras ligadas a las minerías la matrícula los alumnos interesados en esa carrera ¿ha aumentado o no? si de los últimos años si cada vez más y no solo la matrícula sino la inserción laboral de los estudiantes avanzados ya es importante a nivel de las ya de empresas ya cuando están haciendo las prácticas profesionalizantes ya consiguen quedar trabajando en las empresas si bastante importante el tema que tienen mucho de informática también si bueno eso nos ha pasado desde hace ya unos 3-4 años que ya nos piden las mismas empresas mineras estudiantes avanzados de informática para realizar tareas cosa que antes no pasaba igual que lo que pasa con la gente de biología antes era como la carrera de geología únicamente relacionada con la minería y ahora es todo el conjunto de carreras relacionadas con ese aspecto perfecto digo dentro de lo que son las las denuncias porque por ejemplo hay lugares cerca de la plaza de chimba estaban pidiendo los vecinos los otros días en la calle mayor seguridad ¿cómo hacen cuando tienen un lugar en donde hay mucha bronca vecinal? bueno a través de esas broncas vecinales se arma un expediente que circula por la Secretaría de Seguridad luego va a planeamiento de la policía se establece si hay cámaras qué cantidad de denuncias tenemos porque por ahí puede ser que son delitos menores que no se denuncian pero crees esa conmoción entonces en cada uno de los barrios que tenemos muchos se le ha destinado a cada comando que ingresen a hacer seguridad dos veces en la mañana dos en la tarde dos en la noche para que bueno esa gente le haga las veces de prevención o sea por ejemplo cada comando el comando sur tiene en los barrios en los distintos barrios que han presentado ese tipo de quejas el comando norte pasa igual en las chimbas entonces estos tienen el destino y esa ha sido una de las políticas de seguridad que hemos implementado en cuanto a la prevención situacional ingresar a esos lugares ya sea la motorizada que tenga cerca y con entrevistas con un tiempo de permanencia en el lugar para que también se ha adaptado dentro de esas políticas de seguridad evitar la contravención para estar más atento a cuanto al delito en sí evitar mucho la contravención que por ahí uno en cuanto a la contravención yo sacaba el recurso de la calle el patrullero llevándolo a la comisaría para identificar o por una contravención entonces abocarse un poquito más al delito complicado porque uno la contravención la puede hacer cesar y continúa abocarse al delito esto nos ha llevado mayor cantidad de condenados en cuanto a flagrancia porque al tener el recurso en la calle el patrullero cuando ocurre el delito el patrullero acude inmediatamente y bueno tenemos mayor cantidad de flagrancia que eso implica una condena fuerte al que cometió el delito vamos a repartir unos alfajores son tres cumbres como toda la noche enseguida los repartimos mientras tanto la última pregunta que lejos que está Ciudadavia por la conectividad por ahí llegar hasta la cantidad de autos que hay en San Juan es increíble si ha crecido desmadradamente diría en los últimos años que se hace difícil y tedioso determinada hora ir hacia el oeste es complicado en todos lados nosotros tenemos que tener reguladores de tránsito en las horas pico pero ya no serían las horas pico ya las 10 de la mañana el acceso sur por ejemplo nosotros tenemos que tener quien regule que se pare el policía de tránsito que corte las salidas y por eso el acceso sur lo que nosotros tenemos Libertador por la central las bajadas se forman colas impresionantes entonces tenemos que regular ese ¿por qué? porque ha crecido tanto el tránsito que ya no damos no damos bueno no damos